Que ya me han contado Que tú sigues tan igual de buena que cuando empezamos Que ya me han contado Que me quiere ver y que olvidaría mi pasado No te niego que últimamente estaba tanto en la calle buscándote Pensándote, oh, y Me encontró un amigo que te había visto y no pudiste evitarlo ¿Cómo es eso que...? Que anda preguntando si me han visto por ahí Y que me habían encontrado caminando por Madrid Mami, pero todo eso es falso, yo sigo pensando en ti Si me quieres encontrar, mamá Tírame la opción que caigo ya ¿Cómo? No voy a querer verte Si era una aguja en un pajar igual hiciste que me encuentre Y ahora paso por la vereda enfrente De ese lugar que dijiste que era pa' siempre Y sé que anda suelta, sola y no tranquila Con ganas de cruzarme caminando en la avenida ¿Y cuánto tiempo se fue? ¿Cuánto tiempo se irá? Yo pensando si hay alguien más porque si estás esperando Mami, yo te busco, solo dime cuándo Solo dime cuándo, que por ti conduzco Tanto tiempo, que no te seduzco Tírame la ujita, sin ti yo no me lucro Y no sé que estás esperando, ven que yo te busco Solo dime mami, que le llego en punto Y no sé cuánto tiempo será Ven que te quito esas dudas Que andas preguntando si me han visto por ahí Y que me hayan encontrado caminando por Madrid Mami, pero esto es falso, yo sigo pensando en ti Si me quieres encontrar, mamá Tírame el location que caigo ya F.M.K. 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 Lo tele pa' su mami, pa' Me dijeron que andas preguntando por mí Y en la calle loco, mami, por ti Me dijeron que andas preguntando por mí Esta sí que no la viste venir, no?